Hoy en Antena Noticias, opiniones divididas respecto al proyecto de Villa de Pozos. Nuevo accidente en Avenida Chapultepec. Restaurarán área afectada por incendio en el Tangamanga 1. Civiles armados detienen a periodistas. El presidente responde. ¿Qué tal? Bienvenido a Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Los saludo con mucho gusto hoy lunes 30 de mayo. Arrancamos con la información más importante de las últimas horas. La propuesta lanzada desde el gobierno estatal para convertir a Villa de Pozos en el municipio número 59 de San Luis Potosí ha causado distintas reacciones, como la del actual alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, quien se manifestó a favor de esta propuesta. Galindo Ceballos admitió que se debe analizar la capacidad económica de Villa de Pozos y definir cuál será la demarcación de su centro de población para que precisamente se convierta en municipio. Aunado a esto, el Edil señaló que es importante la opinión y decisión de la población. El presidente municipal mencionó que son muchas las recaudaciones que provienen de Villa de Pozos por la vocación industrial que tiene la zona y que llegan a las arcas de la capital potosina, por lo que se deberán de tomar en cuenta estas condiciones para así definir si la delegación puede transmutar o no a municipio. Y siguiendo con los pronunciamientos, el exalcalde Jorge Lozano Armengol afirmó que existen pocos o nulos argumentos para concretar el cambio de la delegación de Villa de Pozos. Desde la perspectiva del excedil, la principal es que estarían pulverizando los esfuerzos y recursos en mayor número de demarcaciones municipales. Agregó que esta propuesta se debe auditar profundamente, analizando cada uno de los pros y los contras que en su opinión basada en su experiencia abundan los argumentos en contra. Bueno, pues continuarán las opiniones respecto a este tema que requiere de un análisis y estudio profundo. Son muchos los temas e intereses en cuestión. Por otra parte, la avenida Chapultepec sigue siendo un punto de riesgo para automovilistas y peatones. Mire, ahora se registró otro accidente. Velocidad y pendientes las posibles causas. Durante este fin de semana, una revolvedora se volcó sobre la avenida Chapultepec luego de sufrir de un derrape. El director general de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Mauricio Ordaz Flores, informó que el accidente es 100% urbano, es decir, la inclinación de las pendientes descendientes de esta vía pública fue el factor para que ocurriera. Asimismo, Ordaz Flores confirmó que se hará un análisis de tránsito de la zona para conocer el por qué continúan pasando este tipo de accidentes. Por su parte, el alcalde capitalino, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que el derrape no corresponde a los 2.400 metros que se rehabilitaron durante enero de este año. Además, anunció que existen planes para completar la rehabilitación de la vialidad, pues la subida presenta otros riesgos, sobre todo cuando hay presencia de lluvia. Respecto a las condiciones en las que ocurrió este último accidente, el Edil recalcó que este incidente fue por la falta de pericia del propio operador y se debió al peso de la carga del material que trasladaba. Por otra parte, y hablando también de siniestros, luego del incendio ocurrido el pasado domingo en el Campo de Gocha del Parque Tangamanga 1, el director de la Red Estatal de Parques, Enrique Alfonso Obregón, informó que en dicha zona se realizará un proceso de reforestación y recuperación del área dañada por el fuego. Esto en los próximos días. Informó que la causa probable del siniestro fue el efecto lupa, debido a que botellas de vidrio que son llevadas por los visitantes en ocasiones se rompen y provocan que con el sol y las altas temperaturas calienten lo que se encuentra a su alrededor. En este caso se quemaron algunas llantas, madera, malla, autos viejos y una avioneta. Mire, sin embargo, también declaró que aún no se puede descartar que el incendio pudiera haber sido provocado por una colilla de cigarro o una fogata que se salió de control. Según estimaciones de trabajadores del parque, el fuego afectó un aproximado de 500 metros cuadrados. Aquí, por supuesto, un llamado de principio a los visitantes que diariamente acuden a este parque. Hagamos conciencia, no dejar basura, vidrios. El Parque Tangamanga es el principal pulmón de la ciudad. Es responsabilidad de todos el cuidarlo y preservarlo y también, por supuesto, un llamado a las autoridades para que tomen medidas de prevención ante este tipo de siniestros. En Información Nacional, el pasado viernes, sujetos armados instalaron un retén sobre la carretera Badiraguato-Guadalupe-Calvo, en Sinaloa, en el que detuvieron un vehículo, en el que viajaban periodistas que cubrían la gira del presidente López Obrador por la entidad. Bueno, pues este tema fue tratado durante la conferencia matutina del mandatario federal, quien arremetió contra los medios de comunicación por hacer un escándalo, volviendo a señalar que él no es el expresidente Felipe Calderona, quien acusó de iniciar una guerra contra el crimen organizado. Tomar en cuenta que las cosas ya cambiaron lo veo desde luego en los medios. Vamos a hacer una gira allá a Chihuahua y a Sinaloa. Fuimos y un escándalo por un retén. Esa era la nota principal. Y difundir que hay acuerdos con la delincuencia. Pues no, tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón. Él pactó con la delincuencia. Y él tenía a García Luna de jefe de seguridad pública. Y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra. No somos lo mismo. Y él permitió que hubieran masacres. Pero los muy cretinos conservadores piensan que es lo mismo. Bueno, pues se molestó el presidente. Aquí el cuestionamiento es la protección y seguridad para los periodistas únicamente. Bueno, no se pierda de esta y toda la información más importante de San Luis Potosí, México y el mundo a través de las redes sociales de Antena San Luis. Esto es Antena Noticias. Soy Verónica Martínez. Excelente inicio de semana. Cuídese mucho.